Vivir en comunidad, no era tu voluntad Si volvías a sentir Si despezarás más Si empezarás a vivir ¿Qué te harías todo si te ha pensado soñar? Y hoy no vuelves más Si pudieras escapar ¿Qué te harías todo si te ha pensado soñar? ¿Otra vez sea depresión? ¿Otra vez que te amabas? Un poco de libertad